¿Te acuerdas Johnny o no? Yo creo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un tratamiento de shock. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No te acordabas? No. Primer engaño. Primer engaño. O sea, engaño. Mentira. Ya te digo que te han engañado tus profesores y el fantástico sistema educativo que tenemos. Te han engañado. ¿Vale? Es mentira. Si yo te digo, ¿te acuerdas? Y tú dices, sí, pero no sabes ponerlo, es que no te acuerdas. No te acuerdas. Y cuando la ves y dices, ah, sí me acuerdo. No, no te acuerdas. Te acuerdas cuando la ves. Entonces no te acuerdas. Si te acuerdas, yo te digo, ¿la resolución de la ecuación de segundo grado? Y tú me dices, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces, después de tantos años, tantísimos años de aprendizaje con las palabras pomposas que le gustan a los podólogos. Digo, pedagogos. No significativo. Es decir, realmente no estás aprendiendo. Después de tantos años de aprendizaje no significativo, vamos a hacer un poquito de aprendizaje significativo. Que os quedéis con las cosas. Si aprendéis algo y dos años después no os acordáis, es que no lo habéis aprendido. Digo, no, es que tú eres muy radical. Radicales son ellos que después de 4 años enseñando lo mismo la gente todavía no lo sabe. Entonces, lo que falta es memoria. No se fomenta que la gente memorice las cosas. Está muy mal visto. Algún pedagogo dijo una vez, no, es que hay que entender las cosas. No memorizarlas. Digo, no, no. Hay que memorizarlas y entenderlas, las dos cosas. Una cosa no quita la otra. ¿Cómo se memoriza? Como está muy mal visto lo de esforzarse en esta sociedad, está muy mal visto. No te esfuerces. Si consigues las cosas sin esfuerzo, mejor. No es así. Esfuerzo. Requiere de esfuerzo. Os voy a explicar por qué. Las neuronas son como músculos. Lo mismo. Entonces, igual que hay fibras musculares que se refuerzan y se hacen más grandes con el ejercicio, son capaces de generar más fuerza, a las neuronas los pasa lo mismo con los conectores. Tienes sus neuronas, sus azones, sus tendritas. Y cuando tú recuerdas algo, lo que haces es... acceder a tu disco duro, que es la memoria, y usar la asociación que se hizo una vez entre esto y esto. Entonces, ahora la asociación no la tenéis, simplemente. ¿Qué pasa? Que como la habéis tenido alguna vez, cuando la volvéis a B, os suena. Porque hay una neurona que lleva a la otra. Pero lleva a muchas cosas. Entonces, cuando la veis, esta neurona se refuerza ligeramente. Es decir, ah, ya me acuerdo. No, ¿qué te va a acordar? No te acuerdas. La has visto y dices, ah, esto lo he visto yo antes. Pero recordar es poder llegar de aquí, aquí, directamente. Sin que tengas que mirar esto. Porque si tienes que mirar esto, no está haciendo nada. Entonces, ustedes tenéis un montón de neuronas conectadas, y una está esto, otra está a una chica rubia, que te recuerda que cuando estudiaste esto en clase, había una chica que te gustaba, y hay un montón de conexiones. Hay una conexión con una neurona que os recuerda que tenéis hambre. ¿Por qué? Porque siempre quedaba ahí esto en matemáticas. Era última hora y teníais hambre. Entonces, no te rías, es así. Entonces, ¿cómo se refuerza esto? Pues, desgraciadamente, aunque digan lo que quieran, la única manera es por repetición. Y todo lo demás que os digan son pajas mentales. ¿Qué se hace? Que sí, reglas mnemotécnicas, todo eso está muy bien. Repetición. Y ahora os voy a... No mire, no mire, no mire. No, no mire, que puede ser traumático para ti. No mire. ¿Vale? ¿Cuál es la única manera de que yo baje esto? ¿Una? ¿Una al día? ¿No? Un viaje cada día. No vale con... No, es que yo voy a gimnasio, pero... No, no, no vale. Repetición. Esto no va a salir nervir de la barriga. Una pena. Lo estoy perdiendo. Mira. Me puedo sacar de aquí el titán y si quiero. La única manera es repetición. Todos hacéis deporte y todos lo sabéis. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Hay que repetir. ¿Qué es un coñazo? Claro. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que pase deporte, la gente se inventa cosas que son más divertidas. Se pone regla. Venga. Vamos a inventar un deporte. ¿Qué hacemos? Ponemos una portería allí. Tu coges la pelota, la tienes que meter. El balón no puede salir de aquí. Y si te pego, es falta. Y ya está. Y entonces sos divertido. Porque tienes que seguir regla. Compite, corres con otro. Entonces no estás tan centrado en... Que tienes que hacer deporte o que tienes que correr como en llegar balón. Tengo que llegar balón. Entonces no piensas, tengo que correr mucho, me voy a cansar. No, tú piensas en que tienes que llegar balón para meter gol. Y ya está. Y así es deporte. El baloncesto. El baloncesto lo inventó. Uno, porque un día no podían salir porque estaba lloviendo. Tenía allí una cesta naranja y dijo, otra para acá. Le quitó el fondo y dijo, a ver. Coge ahí. Toma la pelota, métela. Y empezaron. ¿Ves? Uy, qué divertido. No sé qué. Pero lo divertido... Tenían que hacer deporte. Tienen que correr. Pero... Tienen que estar entretenidos. Te pones una regla, tienes que meter el balón en la canasta. Y luego llegó el típico Zulo. Que cogía el balón y... ¡Po a mí el balón! Se iba corriendo. ¡Po a mí el balón! Rupi no es. Tienes que botar el balón. Es que me lo van a quitar. Ahí, ahí. Ahí está el truco. Entonces lo haces divertido. Yo lo siento mucho, pero esto... Podéis encontrarlo divertido por el hecho de conseguir algo que no sabíais. Por el hecho de que sabéis que estáis reforzando. Igual que los músculos, las neuronas, si las tocas una vez, lo recuerda. Pero mañana te has olvidado. ¿Vale? Entonces si yo voy al gimnasio hoy y mañana no voy, el músculo no... Tengo que ir todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Hasta que el músculo, igual que las neuronas, crece. Y la conexión se hace más grande. De modo que si dentro de una semana yo te digo, dime la fórmula de la ecuación de segundo grado, tu cerebro te va a llevar automáticamente de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque de todas las conexiones que tiene para elegir, la que he reforzado es esta. Y ahora vamos a hacerlo por repetición. Escribí. Vamos a usar... El tacto, porque estamos escribiendo. Vamos a usar la vista. Vamos a usar el oído, porque lo voy a ir diciendo. Y vosotros lo vais a ir repitiendo. Y no usamos el olfato porque no se pueden oler las ecuaciones. Y no lo usaríamos. Y el tacto tampoco. Vamos a ver. Repetid conmigo. Esto es un mantra. ¿Sabéis lo que es un mantra? Lo que hacen cuando están a un... Algo que repite. A un... Pues esto es un mantra. Vamos a hacerle un mantra. Hay gente que usa mantras que son a un... Que no quiere decir nada o usa palabras. Ahora, por ejemplo, yo usaría la fuerza, la fuerza. Pero después de repetirlo tantas veces, la palabra pierde sentido. Lo único que se queda es la sensación que te hace esa palabra. Eso es lo que dicen los que meditan. Para mí me parece una tontería, pero bueno. Lo que sí es repetir, repetir, repetir. Os quiero escuchar. Menos B. Más menos. Raíz cuadrada. De B cuadrado. Menos 4AC. Partido 2A. Juan, yo te doy permiso esta noche para que me hagas lo que quieras. Te tengo que hacer caso. Venga, otra vez. Menos B. Más menos. Raíz cuadrada. De B cuadrado. Menos 4AC. Partido 2A. X igual a... ¿Estáis escribiendo o no? ¿Estáis escribiendo o no? Menos B. Más menos. Raíz cuadrada. De B cuadrado. Menos 4AC. Partido 2A. Y así está el infinito. Seguid vosotros. Yo no voy a seguir. No voy a seguir. No voy a seguir. Gracias.